La ganadería sustentable son prácticas que queremos que se fomenten en humedales de acá del río Paraná, de la llanuría del río Paraná. Nosotros como grupo de trabajo, desde el Instituto Nacional de Lignología y a través de la conjunción con diferentes instituciones de ciencia y tecnología, estamos aunados para fomentar estas prácticas mediante el diagnóstico y monitoreo de los humedales. Esa es puntualmente la tarea que realizan ustedes, el diagnóstico de los humedales. Sí, nosotros hacemos diferentes prácticas, vamos a tomar muestras a los campos, tomamos muestras de variables físicas, químicas, de los organismos que están dentro del agua, hacemos mediciones de calidad de agua, florística, faunística, a través de eso son diferentes indicadores que nos van diciendo cómo está el ambiente en función de la práctica que se está realizando. Claro, el terreno para que la ganadería pueda llegar allí. Sí, para que el terreno donde se desarrolla la ganadería, bajo una modalidad y bajo un escenario hidroclimático especial, digamos, que es el desafío de este tipo de sistemas que nos va poniendo diferentes escenarios y diferentes condiciones para realizar la práctica. ¿Y con qué se han encontrado hasta ahora? ¿Cuáles son los primeros resultados de estas tareas que vienen realizando? Esto nace de vacas verdes, ¿no? Nace de vacas verdes, que bueno, que nace del Instituto de Limnología de acá de Santa Fe. ¿Qué es un proyecto? Es un grupo de investigadores técnicos, que bueno, que nace justamente, como vos bien decís, del Instituto Nacional de Limnología de acá de Santa Fe, que está situada en la ciudad universitaria del Pozo. Y bueno, juntos se fueron sumando otras instituciones, otros organismos y bueno, sí. Y vemos que, bueno, que el régimen hidrógico condiciona mucho, le da diferentes escenarios al productor para que realice su práctica. Y bueno, venimos de un escenario de sequía extrema, donde se redujo mucho la oferta de forraje, la cantidad de agua en los ambientes, y eso puso, bueno, un escenario crítico para realizar la ganadería. Claro, fueron casi dos años, además de una mutación del terreno. Sí, 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 bueno, de un escenario muy seco, y bueno, por ahí más susceptible a que se evalúen diferentes impactos, que bueno, que está asociado con la práctica. Esta investigación y esta tarea que realizan ustedes, ¿hoy está focalizada o se realiza en un sector de la provincia o es en todo el territorio? No, estamos trabajando, tenemos datos ya de la parte del delta del río Paraná. Bueno, ahora estamos trabajando en la parte de San Javier, por acá en la provincia de Santa Fe también. Y la idea es expandirnos juntos con INTA Reconquista, y bueno, estamos trabajando también con INTA San Javier, hacia la parte norte. Digamos, parte de Reconquista y demás. Poder llegar a los productores, poder llegar a los campos, y bueno, realizar estas mediciones que a nosotros, bueno, nos vienen de 10, y también nos sigue, seguimos incorporando información para, bueno, seguir fomentando y aportando información para una herramienta que estamos realizando, que es un índice donde, bueno, el productor junto con la comunidad científica va a poder evaluar esta práctica. ¿Y cómo lo toma el productor? ¿Cómo es ese proceso de llegar al productor con toda esta ciencia? Por ahora bien, ahora vamos a... Debe ser complejo, ¿no? Ahora, justamente el 27, el sábado que viene, vamos a realizar un taller en San Javier, donde nos vamos a juntar productores, isleños, bueno, autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, comunidad científica, y bueno, ahí creo que nos vamos a sacar muchas dudas de este intercambio, digamos que lo que sabemos es el cara a cara cuando vamos a los campos, cuando nos presentamos, pero bueno, el intercambio... Claro, porque es difícil cambiar, ¿no? Una proyección o un trabajo de años, de décadas, a esta innovación, por decirle entre comillas, que llevan ustedes, ¿no? Pero lo que se busca es mejorar justamente la producción, la ganadería. No cambiar, no cambiar, sino a partir de ciertas recomendaciones, tips, poder trabajar en conjunto, para que, bueno, el productor también se beneficie, digamos, de todos los bienes y servicios que otorgan estos ambientes, que son un montón. Es todo un desafío, ¿no? El que se les plantea. Sí, a su vez, que se ponga en valor, digamos, ese tipo de práctica que está realizada con un forraje excelente de calidad nutritiva, con un bienestar animal óptimo, con agua de primera calidad, y, bueno, es patrimonio de todos, de todos, de toda la Argentina, no solo de nosotros ni el productor, digamos. Eso es lo que se debe comprender, ¿no? Sí, sí, sí. Que es, además, el motor generador de la economía, lo que hace mover la rueda de la República Argentina. Exacto, sí, sí, sí. Son bienes y servicios que debemos nutrirnos nosotros, pero a la vez conservarlos para que futuras generaciones también lo puedan gozar, ¿no? Y en eso queremos, bueno, darle un valor que es el resultado final de toda esta investigación que venimos realizando hace más de 15 años, que es darle un sello distintivo a la carne que se produce debajo de normas sustentables. Que, a su vez, se cuide el medio ambiente, pero también el productor lo vea en un rédito económico, que, bueno, que es el resultado final de toda nuestra investigación y de todo nuestro trabajo. Que te digo, no es corto, no es fácil, viene hace más de 15 años. Es todo un proceso. Es todo un proceso científico, digamos. No es de un día para otro. Los procesos científicos son muy largos, pero a la vez son muy sólidos. Así que, bueno, creemos que lo vamos a lograr. Seguramente. Leticia, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.